Ha salido una ordenanza de comisión, donde es relacionado a un fondo rotatorio, un fondo que ha mandado a la provincia, que en primera instancia tiene que ir destinado a la cooperativa, que está haciendo del molino de harinero. Y después de ese dinero, la cooperativa va a empezar a devolverlo a la municipalidad y la municipalidad va a empezar a utilizarlo para poder dar préstamos a microemprendedores. Fue una ordenanza que se aprobó, así que el Ejecutivo ahora ya tiene todas las herramientas para avanzar en esa temática, en el cual creemos completamente positivo porque ayuda a generar fuentes de trabajo, producciones locales, así que lo vemos muy positivo. ¿Este fondo ya llegó? Este fondo, si no tengo mal entendido, ha mandado parte de este fondo, pero está capturado hasta que no se apruebe esta ordenanza, ya que la provincia requiere la aprobación de una ordenanza. Hay una resolución de la provincia que determina cómo es utilizado el fondo, dónde va destinado y cómo tiene que ser devuelto. Y nosotros aprobamos esa resolución y aprobamos que el Intendente genere las modificaciones partidarias del presupuesto para poder hacer las modificaciones pertinentes, para poder darle entrada y salida correspondiente a este monto, que son 1.350.000 pesos. Nosotros lo que determinamos en la ordenanza es que, y entiendo que el Ejecutivo va a actuar en esta forma, una vez que empiecen a tener las partidas, esas partidas van a hacerte público conocimiento y después aquel microemprendedor que solicite algún microcrédito o algún micropréstamo, tendrá que cumplir alguna serie de requisitos y esa persona que cumpla los requisitos le será dado esta ayuda. Y después minutos de comunicación y dos minutos de declaración, de las cuales la más importante a lo mejor es conmemorar el Día de la Solidaridad, en el cual nosotros aquí en Ámsterdam la gente es muy solidaria. Hay muchas instituciones que hacen un trabajo de forma callada, pero que hacen tanto bien a nuestra ciudad como conmemorar este día y agradecerle a esta persona que hace ese trabajo. Fuera de sesión se mencionó acerca del desprendimiento de una de las barandas de un FONAVI del tercer piso. ¿Se habló de este tema? En cuanto sí, un concejal fuera de sesión comentó esto. Bueno, esto es un pedido que nosotros ya lo hemos hecho desde el Consejo, la otra vez que vinieron los vecinos del FONAVI Sur y hemos hecho el pedido para que avancen con la reparación tanto de las barandas del FONAVI Sur como las barandas del FONAVI Norte.